El presidente iraní Hassan Rouhani recibió a su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan para mostrar su oposición al referéndum de independencia del Kurdistán iraquí celebrado el pasado 25 de septiembre. Los líderes criticaron la reconfiguración de la frontera iraquí reivindicada por el gobierno regional del Kurdistán al que el presidente de Turquía relacionó directamente con el servicio de inteligencia israelí en Mossad. No hay un solo país que reconozca el Kurdistán, aparte de Israel, y cualquier negociación impulsada por el Mossad no puede ser legítima. Un 72% de los kurdos iraquíes participó en la consulta, de los cuales un 92% votó sí. La gente del Kurdistán iraquí es nuestra vecina y no queremos presionarla. Pero los líderes secesionistas del Kurdistán necesitan reconsiderar sus decisiones. En cuanto a los acuerdos económicos, Turquía anunció que aumentará la cooperación energética con Irán y además ambos países reforzarán sus lazos comerciales gracias a un contrato de unos 25.000 millones de euros.